Con otra información, en Ayacucho acaban de descubrir un templo que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Este ha sido bautizado como el Templo del Viejo Chupas, y tras este hallazgo se conoció que encima de él se construyó otra estructura. Estas excavaciones en el piso, con formas rocosas en su interior, y que ahora lucen cercadas con un cintillo amarillo, son parte de un nuevo e importante descubrimiento en Ayacucho. Se trata de un templo ceremonial que tiene más de 3.000 años de antigüedad, y que recién se deja ver en la zona de Chupas, en el distrito ayacuchano de Chiara. Tiene forma de una pirámide escalonada, y en su interior hay muros de piedras canteadas que han sido unidos con un mortero de barro. Su acabado es de buena manufactura, por lo que se diferencia de otros hallazgos. El templo religioso, en un inicio, era utilizado para realizar diversos rituales, pero luego sirvió como un lugar de entierro, y posteriormente construyeron nuevas edificaciones sobre él. Lo que podemos encontrar es una secuencia de dos templos, de formas piramidales, ambos. Un templo viejo, que tiene más o menos 3.000 años de antigüedad, y otro templo que fue edificado encima de ese templo. Pero previamente el templo viejo fue sellado, fue clausurado ritualmente, y sirvió como base para la edificación de un nuevo templo. Esta estructura ha sido bautizada como el Templo del Viejo Chupas, y con él se encontraron tesoros arqueológicos, como vasijas de procedencia norteña, lo que hace especular que habría influencia de la cultura chavín. Esta plataforma corresponde a lo que nosotros le hemos denominado el Templo Viejo de Chupas. ¿Por qué? Porque a nivel de alturas, este está por debajo del templo que les he mostrado inicialmente. Este fue luego cuidadosamente sellado con una serie de rituales, y justamente ahí a ese hoyo que ustedes ven, es un contexto en el cual nosotros hemos encontrado fragmentos de cerámicas muy finas, muy antiguas, acompañadas de productos de mar, como moluscos, chorometilus y fragmentos de espóndilus también. Con este hallazgo, que se da luego de 40 años, se puede hablar de una clase social sacerdotal, que se instaló en dicha zona, y la cual dirigía los intercambios interregionales de productos que provenían de la costa, entre otras decisiones. Sin duda, este descubrimiento ayudará a conocer un poco más sobre la vida de la comunidad nativa que se asentó ahí, y todo esto gracias al trabajo de estos arqueólogos.